¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el unbox de la trilogía del corneto Una petición de The Mirworth, un canal de gameplays al que os recomiendo que vayáis y tendréis en enlace en la descripción de este mismo vídeo Vamos a enseñar cómo es esta edición que yo tengo, todas las películas y también intentaré dar mi opinión sobre ellas, lo que me salga mientras muestro el unbox Mir, te dedico a este vídeo, gracias por la petición, espero que te mole y te mando un abrazo ¡Comenzamos! ¡Comenzamos como siempre por el Slip Cover! Aquí tenemos la cajita que cubre la edición, esta edición es una edición de Zavi, ¿vale? Viene de Reino Unido y tiene todas las películas en castellano menos World's End, que en España se tituló Bienvenidos al fin del mundo Esta película, lo que vais a ver aquí es el disco español, ya que hice cambio de disco porque ya tenía esta película comprada en España Así que me compré la trilogía completa porque era mucho más barato Ahí tenemos un trocito de cada una de las portadas de las películas Hot Fuzz, Sound of the Dead Aquí Hot Fuzz se llamó Arma Fatal y en España se llamó Zombies Party, A Sound of the Dead Simon Peck, Nick Frost y tenemos la portada variada con las tres partes de la saga, está editada por Universal, ¿vale? En el lomo tenemos lo mismo, siguiendo la línea de la portada tenemos los tres títulos de las tres películas y aquí la trilogía de El Corneto Y aquí además también tenemos lo mismo, el título de las tres películas Si le damos la vuelta en la contraportada tenemos la información de la copia digital Y luego tenemos la información con la sinopsis de cada una de las películas individuales que viene dentro de esta caja Porque vienen todas en su Amarai correspondiente Y también los extras de cada una que los veréis en cada menú que mostraré al final del vídeo Ahora vamos con los Amarai, vamos a dejar esto por aquí Ahí, así bien Sound of the Dead, tenemos esta portada que personalmente me gusta muchísimo Ahí tenemos al personaje rodeado de zombies con el título en grande Lo que me fastidia son estas franjas azules y el numerito ahí, pero bueno, en fin Eso viene en todas, así que no se puede hacer nada Tenemos el título en el lomo, Sound of the Dead Y tenemos la contraportada, la sinopsis, una imagen del prota, lo de la copia digital Y las especificaciones técnicas Esta película sí venía con castellano desde Reino Unido Vamos a abrir la edición Tenemos la información de la copia digital Y luego tenemos el disco Aquí lo tenemos el disco con las manos en rojo y demás Un disco bastante chulo Lo peor, los numeritos como siempre Esta película a mí personalmente me gustó muchísimo Creo que de las tres es la mejor a mi gusto Quizás porque soy más de este género que de otro Pero es una película que me gusta mucho y creo que es la mejor de las tres Vamos con la siguiente La siguiente es Hot Fuzz En España, Arma Fatal Tenemos a los dos protagonistas en plan cracks Lo mismo la franjita esta del numerito que afea un poquito Pero en fin, la portada está bastante bien Tenemos el lomo, Arma Fatal, Hot Fuzz y editada por Universal Y la contraportada con dos imágenes, los extras, sinopsis y los protas Vamos al disco Y ahí tenemos el disco que es digamos el fondo que veíamos en la portada de este Amarai Pero bueno, aquí tenemos también los numeritos y demás Esta película es mi segunda favorita de la trilogía del corneto, la verdad Por orden sería así Primero Sean y después Hot Fuzz Creo que quedaría en ese orden Y me gusta bastante Vamos al siguiente Esta es la edición que viene en este pack Bienvenidos al fin del mundo con los protagonistas Universal, más numeritos y la franja azul aquí Tenemos el lomo con el título Y también la contraportada con diferentes fotos Los extras, que hay bastantes Y la sinopsis, especificaciones técnicas aquí abajo Ahora es donde viene la diferencia Esta es la edición española que yo me compré Que ya tenía y con la que cambié el disco Como veis es la misma portada Solo que obviamente traducida al castellano En el lomo tenemos lo mismo Bienvenidos al fin del mundo Y la contraportada es parecida Solo que aquí arriba tenemos a los personajes Si abro la edición Comprobaréis que el disco que tenemos aquí Y es el disco de Reino Unido por los numeritos Con la serigrafía de la portada Y este disco es el que venía en la edición española Que son dos discos prácticamente iguales Con la diferencia de los números Así que yo hice el cambio Para poder escuchar con castellano la edición Y tenerlas todas en el mismo pack Aunque normalmente veo casi todo en versión original Estas serían un poquito las diferencias En cuanto a técnico Por lo demás Contenido y demás son prácticamente iguales Lo veréis en el menú Y esta quizás es para mí la más flojita De las tres películas Me gusta porque son tres películas geniales Pero para mí es la más flojita de las tres Me quedo con Sound Y después con Arma Fatal Ahora vamos a ver todos los menús De esta edición Y cuáles son los extras y demás Y cuáles son los extras Y cuáles son los padres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el unbox de la trilogía del corneto. Como podéis ver. World's End. Hot Fuzz. Y Shaun of the Dead. Tres películas que a mí me parecen muy buenas. Muy divertidas. ¿Qué opináis vosotros sobre estas películas? Voy a dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este video. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.